Buenas, este ya es el capítulo número 6 del Sim, si no me equivoco. Como mencioné en el video anterior, para evitar que Tsunade efectivamente muera, tuve que reiniciar el juego sin guardarlo. Así que nuevamente puse a los personajes a construir el cohete espacial para ver qué onda. Bueno, nuevamente tenemos a Shikamaru con Ino y Temari construyendo. Bueno, acá tenemos el cohete. Voy a hacer que Shikamaru sea el que experimente el viaje al espacio. Como siempre, su pelo tarda en cargar. Bueno, ahí lo tenemos de astronauta con un traje un poco raro. Está como saludando, tipo me voy. Y se fue. Y se fue y no puedo ver, tipo, a dónde se va. Vamos a tener que esperar a que vuelva. A ver qué salió. Demencia espacial. Shikamaru empieza de repente a experimentar inquietud y ansiedad. Tiene que darle más potencia al ventilador o cambiar el purificador de oxígeno. Considerando que está un poco mareado, hay que darle más oxígeno, supongo, para que pueda respirar mejor. Esto es otra cosa. El aire fresco ha ayudado mucho a Shikamaru. Ahora se siente mejor. Si hubiera tenido demencia espacial, habría empezado a ponerse paranoico y a tomar decisiones terribles. ¿Cómo se puede pasar el día en el espacio? ¿Darse un paseo espacial? ¿Borrar todos los datos? Y bueno, quedó un paseo. Aunque está ahí, ni siquiera podemos verlo. Shikamaru no puede pasarse todo el día encerrado en el cohete. Tiene que salir ahí afuera para disfrutar del tiempo. ¿Qué debería hacer, no? Ponerse el traje espacial o pasar del traje espacial. Eh, si pongo que no use el traje espacial, se va a morir sin oxígeno. O sea, no tiene sentido esto. Bueno, según esto, ya va a volver. Shikamaru está invisible o algo así. ¿Qué pasó ahora? O sea, se mueve. Es ese, pero no se ve él. Voy a intentar que Temari hable con él. Ya que estaban peleados, de paso tienen que empezar a hablar para llevarse mejor. Es tipo como que está hablando con un fantasma. Espero que se le vaya esto. Voy a hacer que le dé un abrazo. Bueno, después de intentar que interaccione con distintas personas o cosas, ya apareció por fin. Así que acá los tenemos a todos reunidos en los sillones, ahí en el living, charlando. Bueno, se me acaba de congelar y no. Vamos a ver si la puedo salvar, que vaya rápido adentro a la casa. Voy a hacer que se caliente la chimenea. ¡Ay, recobró su color! Y ahí le puse a Hino la misma ropa que tengo en este momento. Me encanta su ropa porque es violeta. Creo que no se nota que es mi color favorito. Bueno, ya toda la casa está llena de nieve, literalmente. Voy a hacer que Kakashi haga un ángel de nieve y Shikamaru muñeco porque sí. Le voy a poner Kuchina porque parece como una madre. Por favor, la actitud de Kakashi no la repitan. Bueno, me parece que sí voy a acelerar el viaje porque Tsunade acaba de cumplir años y se volvió vieja, literalmente. Y no quiero que siga envejeciéndose, así que vamos a hacer que tengan el viaje ahora mismo. Bueno, voy a hacer que vayan a este lugar, digamos, de montañas o lo que sea. Pero, por lo que veo, va a estar bastante lleno de nieve. O sea, así te lo muestran, pero en este momento al ser invierno hay nieve. Solo espero que no se congelen. Bueno, acá están en la cabaña que alquilé para ellos. Ya que Kakashi se va a poner a cocinar algo para todos. Voy a hacer que ya salgan a conocer un poco más del lugar. Me mata que tipo se resbalan directamente del frío que hace. Soy yo o literalmente ya hay como una especie de tormenta de nieve. O sea, se puso como el día demasiado oscuro y se están recongelando. Claro, se supone que es un lugar para acampar, pero en estas condiciones no da. Ok, no sé quién es este oso. O sea, creo que es una persona, pero es muy gracioso que sea un oso. Así que voy a hacer que Sakura vaya a hablarle. Ay, es tierno. Voy a hacer que se pongan a jugar con la pelota esa de Sakura que tan fanática es. Porque lo que tiene de bueno el Sims es que por más que sea un juego que parece básico, de repente tiene cosas bizarras como esta. Y bueno, como dije, parece que hay una tormenta y efectivamente sí, alejando la cámara se ve como está nevando. Bueno, parece como si el día de invierno fuera una especie de navidad por las cosas que me están mostrando de la festividad. Bueno, esto es random, pero quiero hacer que todos se pongan a cantar. Tipo los villancicos, creo que se le dice. Todos juntos nos desaginan, tipo, cantan lindo. ¡Gracias! ¡akov Buenos días! ¡Gracias! Es un lindo retrato familiar para la despedida. Bueno, y después de que todos canten pacíficamente queda una especie de guerra de nieve. Voy a pagar. ¡No! ¡Ah! ¡No! Chicano va ahí mirando la pelea tipo... ¿Qué pasa? Bueno, Tsunade perdió, no le pudo robar regalos, de todas formas no estaba bien eso. Y lo peor es que se ganó una enemistad con esta persona que no sé quién es. Me preocupa que Tsunade se vaya fuera porque no quiero que se congele. O sea, estoy cansada de que se vaya fuera. Por otro lado tenemos a Sasuke limpiando un poco la nieve con la mano tipo... ¡Claro que sí, Sasuke! Bueno, y ahí tenemos a Naruto haciéndose un malvavisco. ¡Ay! ¿Qué dije? ¿Qué dije? No quiero que Tsunade salga fuera porque se congela esta mujer. ¿Qué le pasa? Bueno, por suerte esta vez sí la pude salvar. Aunque está como triste, pobre. A ver si Sasuke bailando la alegra un poco. Me mata el Sasuke de acá que no es nada que ver con el original, o sea, por dios. Y bueno, con esta imagen de Ino contándoles una historia en la fogata se van a volver porque hice unas vacaciones muy muy cortitas. Alguien que me explique quién es esta persona que acaba de entrar con la espada de Kisame. ¿Por qué entran sin pedir permiso? O sea, eso es creepy. Pero bueno, supongo que en el Sims ya uno está acostumbrado a estas cosas. Por algo la acosadora entró a la casa también así. Y ahí sigue con Kakashi, aunque me dijeron que no les gustaba que esté con Kakashi. Pero no se me da pena hacer que se pelee directamente. Y bueno, con estas imágenes de los Sims charlando voy a ir cerrando el video. En definitiva, espero que les haya gustado y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!